Saludos queridos estudiantes, mi nombre es la profesora Anaís Bonilla. El día de hoy vamos a trabajar con lo que es las categorías gramaticales. ¿En qué consiste las categorías gramaticales? Son aquellas unidades que se denomina como la unidad mínima del texto, que es la palabra, y ella va a cumplir dentro del texto lo que es la palabra, va a cumplir una funcionalidad dentro de esta. Las categorías gramaticales se dividen en determinantes conocidas como artículos, sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. Vamos a iniciar con lo que son los determinantes, también conocidos como artículos. Estos se anteceden a los sustantivos, ellos tienen la funcionalidad de dar una información concreta como género y número del sustantivo, dependiendo también de la tipología que este tenga. Dentro de las categorías de los determinantes tenemos aquellos que definen los géneros, tanto masculino como femenino, singular y plural. También tenemos los de posesión que indican a quién pertenece el sustantivo. Tenemos también a los demostrativos que demuestran a qué cercanía está el sustantivo. Por lo menos en este caso podemos ver a los determinantes denominados artículos o lo van a conseguir solamente como determinantes. Ellos van a establecer el género femenino-masculino y singular y plural. Veamos los ejemplos. Tenemos a la casa. El sustantivo es la definición del objeto al que se va a hablar. Y el determinante me va a determinar qué género y número debe tener el sustantivo. Por lo menos en este caso es femenino-singular. En este ejemplo, el libro, en este caso, él viene siendo masculino-singular. Y los, que es plural, masculino-singular, vemos que en estos casos los determinantes siempre van a estar antecedidos del sustantivo, ya que solamente van a establecer qué género y número debe tener éste. Por lo menos en los otros casos o las otras clasificaciones de los determinantes, también se encuentran lo que es los posesivos, que son los que indican la posesión del sustantivo. Este se denomina determinante porque está antecedido del sustantivo. Por eso es que se le llama determinante posesivo. Después tenemos los demostrativos. Demuestran a qué sustantivo nos estamos refiriendo. Por lo menos esta casa, esta, funciona como un determinante demostrativo para indicar de quién es la casa o de a qué se está haciendo referencia. Luego tenemos a los determinantes numerales que establecen el número de sustantivos que se van a establecer dentro de lo que es el sustantivo. Si vamos a hablar en plural, decimos tres casas. Tres viene siendo un determinante numeral para indicar el número de sustantivos a que estamos haciendo referencia. Luego tenemos a los indefinidos. Son aquellos que no me determinan un género específico, pero establecen a hacer mención hacia el objeto que se está uno refiriendo, en este caso el sustantivo. Luego tenemos a los interrogativos. Acá hay un marcaje importante, porque para que pueda ser un determinante, por lo menos el caso de qué, debe estar encerrado en signos de interrogación para que éste pueda funcionar como un determinante. Gracias. 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 Gracias.